Música Estamos de regreso a una con 16 tiempo del centro ¿Y qué creen? Fina se salió del manicomio Y está con nosotros en la cabina Me quedó chiquita Gracias O sea, ni siquiera un día Fina y ya estás fuera del manicomio Yo medio día Un poquito de shock, pero ya me recuperé Sí, qué grueso estuvo, ¿verdad? Sí, buen final para ti A mí me gusta que no te hayas muerto ¿No? Fíjate que yo quería ese final En el momento que disparas Y que erróneamente le da a la hija En ese momento que le estaba cargando Traer la pistola y decirlo Todavía a todos y date un balazo Pero pues, bueno, no me convencieron Yo propuse ese final Y dijeron, no, para nada Fina necesita un castigo Y creo que el suicidarte Es la salida más fácil Y va, va, ¿no? Pero, este, pero pues qué más castigo Que matar a tu hija, ¿no? Satisfecha con este proyecto Digo, fue un gran regreso Fui feliz Feliz, feliz Pues de hecho, digo Tuve la oportunidad de trabajar La que a mí me hace regresar A las telenovelas Es Carla Estrada Con un personaje Todo lo que os trae a refina Que fue, este Doña Felia En Pasión, ¿no? Sí Que era muy buena Que cuando me llama Carla Me pone enfrente de ella Y me dice Te voy a dar el papel de Doña Felia Es un papel muy lindo Es una mujer muy buena Y yo me le quedaba viendo Así con cara de susto Y le decía ¿Pero no te acuerdas Que yo hacía malas? Y me decía Sí, pero yo Yo te considero una actriz Y yo creo que una actriz Hace cualquier tipo de papel Entonces te voy a dar El personaje de bueno Y me decía Me hacía rarísimo Al principio Cuando yo hacía las escenas Dice Qué raro hacer buenas, ¿no? Porque pues generalmente Me tenía encasillada en villana Y le salen re bien las malas Ay, me gusta Me gusta Porque me divierto mucho Si hay cosas que Que de repente dices Híjole No, esto me ofende No, no quiero hacer esto Que es bastante, ¿no? Y que lo tienes que hacer Pero que tú Yo, Rocío Decía No, no me gusta Que me diga esto Gonzalo O que me traten así, ¿no? Pero pues evidentemente Pues tienes que hacer Un lado Rocío Y esa fina, ¿no? En este caso Entonces Ha sido Muy gratificante Y de hecho Te quiero agradecer Flor Que fuiste parte del jurado En el momento En el momento En el momento que te dicen Rocío Al que él sí que sube Y que estás ahí No te la creías, ¿verdad? Que había ganado Porque yo juraba Que yo no me la iba a hacer Y dije Bueno, al estar aquí Nominada Pues es padrísimo Pero al estar al lado De una Jacqueline Andere Al estar al lado De una Cela Robinson Margarita Magaña Que es excelente actriz Muy joven Pero es excelente actriz Que lleva muchos años luchando Entonces decías No, o sea No siento que tenga yo posibilidades ¿No? Sobre todo con Jacqueline aquí Arriba Y a Cela Entonces yo decía No, no me lo voy a ganar Entonces yo no tenía nada preparado Porque me decían Pues prepara Porque qué tal si sí No, eso ya lo llevas Pero qué tal Y yo dije No, no, no Es mala suerte Y no voy a hacer nada Entonces cuando subo Dice ¿A quién le digo gracias? No le di gracias al jurado No le di gracias al público Que pues es lo más importante para mí Aparte, ¿no? A Televisa A mis escritoras A Marta Carrillo A Cristi García A mis directores A Karina Dupré A Lili Garza A Fernando Nesme Pues que son O sea, vi gracias en general Pero no especifique Y me dio muchísimo Cuando entré fue así Que ya terminó Y dices Híjole, qué tonta Pero con toda la presión Que tenías ahí De órale Pero es que está padre Porque se ve que es una persona Que le toma de sorpresa El reconocimiento Y se viste con la emoción De la sorpresa Ay, sí, la verdad sí Fue Hace cuenta que Era el primero en mi vida El primer premio en mi vida Y sacaste la casa Por la telenovela Tanto tú Como el tema De la telenovela Que fueron los que se llevaron Un reconocimiento Y de siete De siete nominaciones Pues nos llevamos Muy bien llevados Una gran novela Muy bien ganados Los otros Porque digo Para volver a mader Un novelón Era mi favorita La verdad Aparte de la mía Pero este Pero creo que Creo que sí Sí estuvo muy bien Dado A la mejor telenovela Porque pues sí Evidentemente Pues no se puede tapar El dedo El sol con un dedo ¿Verdad? Este Pero Pero creo que la novela De cuando me enamoró Jugando en el melodrama Siendo Siendo Una novela Que ya se hizo hace mucho Pero que quedaba Nada más la columna vertebral Porque pues el personaje En la mentira De Pina No existía Era un personaje Pues muy chiquito ¿No? O muy Muy Sin chiste Y aquí Ellas le dieron Una fuerza impresionante Me acuerdo que veniste aquí Ibas a dejar mamá mía Para estar Cuando me enamoro Te dijimos que Cómo era posible Si mamá mía Era un gran proyecto Y mira Ahora termina Cuando me enamoro Que fue una decisión Acertadísima también Que viene Rocío Después de Ahora que llevas a Lilo Dos cosas súper exitosas Pues ahorita viene Quería retomar mi carrera Como cantante Obvio Está el plan de un disco Tengo que hacer dos demos Para mostrárselos a la disquera Y la disquera decide Si es por ahí Espero que diga que sí Espero Bueno Espero que diga que sea Por donde sea Pero grabar un disco ¿No? Y Pues no he dejado de cantar Evidentemente He seguido cantando Y ahora mi proyecto Pues más importante Es grandioso ¿No? En un lugar como El Auditorio Nacional Y parada Compartiendo ese escenario Con Con gente que admiro Que admiro Como público yo Que considero Una de las máximas Exponentes A nivel musical Desde Desde muchos años atrás En adelante Y que siguen siendo ¿Quiénes están en este proyecto? María del Sol Que aparte de ser Mi gran amiga De muchos años Es este De mis cantantes favoritos Entonces El hecho de estar pisando En la escena con María del Sol Es bueno Maravilloso para mí Está Dulce Que ya he tenido la oportunidad De estar con ella El año pasado En un evento Del señor Hugo Mejuto Que fuimos las Las tres Que fue Amanda Dulce y yo Y que tuvo un éxito Maravilloso Este Repito con ella Este año María Conchita Alonso Que bueno Mi adorado Adorada Compañera y amiga Y Manuela Torres Y una servidora Entonces creo que ¿Y cómo es cada una Pone su repertorio Y después entre todas? Bueno Es un evento Que cada quien Evidentemente Tiene que exponer Lo que el público Quiere ir a ver Cantar Oír oír Cantar Que pues son tus éxitos Son tus canciones No todos Porque si no Sería un show De siete horas Este Pero si son ¿Cuántas canciones Vamos a cantar individual? Es aquí Les presento Hugo Mejuto El productor Hola Hugo Va a ser como una participación Muy importante Individual de cada uno Donde van a abarcar Pues todos sus éxitos Lo que dijo Rocío Las quieren ir a ver Escuchar sus éxitos Ok Entonces la gente va a salir De ahí con un buen sabor de boca Pero y cantan en algún momento Luego dueto Fíjate Voy a hacer un dueto Con María del Sol De una obra que ella sí hizo Un musical que ella hizo Que yo no hice Que la gente cree que yo hice Pero no la hice Sino que la grabé en disco Kat Memories Va a ser un dueto Este con María del Sol Que me entusiasma muchísimo Y va a ser Una No dueto Pero sí una participación En la que Vamos a estar las dos En el escenario Con Dulce Este Mezclando Una canción De ella Cantada por ella Y una canción mía Que la mía es Conel Y la de Dulce Sería Entonces va a ser Este Imagínate un tema Un tema muy polémico Que fue Mi tema de Conel Porque es un tema Que canta una mujer Hacia su pareja Que su pareja Este Resultó Ser homosexual Y pues Ella le dice Pues sé feliz Realízate Y vete con él Y entonces Dulce va a ser la contraparte De Pues está herida ¿Cuándo son estas grandiosas? El 12 de mayo Ah ya Casi Un buen regalo de madre También Y el 14 de Puebla Pero usted Si te presentan en el auditorio Porque la última vez Que platicé contigo Me dijiste que A lo mejor no se presentaban Porque tenía Luis Miguel La fecha del auditorio Pero ya Luis Miguel Pero yo te hablaba De principios del año Ya terminó Luis Miguel Y ya Este El auditorio otorgó La fecha del 12 Y se prefirió Se había cambiado El metropolit Pero se Se prefirió Aguantar Aguantarse Y hasta mayo Y qué mejor fecha Dos días después del día de madre Pero bueno Yo creo que el mes Yo creo que todo el año Hay que festejar a la madre Obvio, ¿no? Pero mayo es el mes de la madre Y pues qué mejor Que nos acompañen El 12 en el auditorio nacional Y el 14 Estamos ya confirmados en Puebla Las 5 Y pues Yo creo que es un plus Para la gente La gente que sale de casa Que compra un boleto Y ver en un escenario A 5 5 Distintas mujeres Este Gracias por la palabra No me queda mi deseo Pero gracias Lo eres Imagínate 5 estilos 5 5 mujeres diferentes 5 carreras 5 carreras Distintas Oír temas de 5 mujeres Que cada quien tiene un público Y qué padre conquistar el público de las otras Y traes una luz muy padre Como que mucha paz A pesar de tanto trabajo Tanta cosa, ¿verdad? Pues es que Me fascina trabajar Me fascina Hasta hacer una nueva oportunidad En mi vida Estoy muy realizada Como actriz Estoy muy realizada Como cantante No pido más Estoy muy realizada En el amor Muy viajada ¿Por ti, Argentina Con tu hija, ¿no? Sí, con mi hija Y con mi pareja Y la familia de mi pareja Entonces Conocí un lugar espectacular Como es la Antártida Que Pues conozco Conozco a mucha gente Que dice Ay, ya fui a Europa Pero a la Antártida Nunca he visto Que mucha gente conozca Entonces Fue espectacular Estar tan cerca De tanta maravilla Llena de nieve Helada Pero tan cerca De la mano de Dios Que fue precioso Vengo con esa paz Te agradezco mucho, Rocío Que hayas estado con nosotros Toda la suerte del mundo Y felicidades Por el extraordinario trabajo De la noche Muchísimas gracias Felicidades por ti Por tu bebé Por lo que viene Que es la mejor bendición Que Dios nos puede dar Gracias, hermoso Un aplauso para ti Muchas gracias Nos esperamos 12 de mayo De la auditoría Claro Gracias por ver Gracias, hermoso Gracias, hermoso